El día de hoy vamos a hacer unos tacos de canasta Vamos a aprovechar para dar gracias a Dios Porque todo el año nos fue bien Vamos a hacer unos taquitos de canasta De chicharrón, de papa y de frijol Y vamos a salir a regalarlos a la calle Primero que nada vamos a partir el chicharrón Para pasarlo por el procesador Este guiso ya no se lo voy a grabar Ya que está en mi canal Es el mismo guiso que hicimos Para los empalmes De chicharrón, aquí arriba va a aparecer Aquí ya quedó el chicharrón en salsa Ahora vamos a continuar Con los de papa No quise usar papa natural ya que tengo aquí un Es papa en perla, es un puré y salió muy rico Ponemos una taza Y dos tazas y media de agua Y lo ponemos en la luna Aquí vamos a picar tantito de cebolla La vamos a dorar y se la vamos a agregar Al puré, el puré ya está listo Ya que era instantáneo Se salió de voladil Vamos a dorar la cebolla Para posterior agregarla en el puré Y ya por último la vamos a poner del aceitito que vamos a hacer para bañar los tacos La vamos a poner al puré para que agarre color y a los frijoles Aquí vamos a guisar los frijoles Y un sartén, una ollita onda Vamos a agregar aceite Agregamos más o menos aceite Esto va a llevar más porque es con lo que le vamos a echar a los tacos Vamos a poner un cuartito de cebolla Dos dientes de ajo Y cuatro chiles guajillos Esto se va a licuar Y ahorita se lo vamos a agregar a los frijoles Y a la papa Aquí agregamos tantito de los chiles que licuamos Para que agarre un poco de sabor la papa Y también le agregamos tantito a los frijoles Mezclamos bien y esto lo reservamos Porque es con lo que vamos a tapar ahorita los chiles Echárselos arriba Aquí está recién salida Está caliente Le ponemos el guiso Y las vamos acomodando Van a hacer una fila Y luego le echan cebolla en juliana Y el aceite arriba Para los de chicharrón Papa Y frijol Por último le agregamos cebolla arriba En juliana Y le agregamos el aceite caliente Entonces ahí debe estar hirviendo Aquí está raza Listos En una hora aproximadamente Que ya se estén sudados Vamos a salir a repartirlos Para dar gracias a Dios por este año Tuvimos salud Y nos fue bien Síganme Chet Vikingo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!